hola de nuevo amigos soy daniel nichols de nichols tuve joyería y relojería y hoy os voy a presentar estas tres ediciones limitadas especiales inspiradas en ese reloj de 1964 conocido como el crown chronograph con el que seiko pues cronómetro los primeros juegos olímpicos de la historia allí en tierras japonesas y es estos relojes que presentamos hoy en tres esferas esta primera esfera verde esta otra esfera negro o negra y esta esfera así como un toque plata vintage las que van a presentar en estas nuevas tres ediciones limitadas del seiko presage 1964 limited edition estas ediciones limitadas lo están a 1964 piezas cada una en conmemoración de ese crown watch tan característico que era un reloj que a diferencia de estos que son relojes tres agujas era un cronómetro como estos pero a la vez era un cronógrafo un cronógrafo mono pulsador estos son relojes muy 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 bonitos que me han sorprendido muchísimo al verlos llegar a nuestras instalaciones porque son relojes que dan una calidad exquisita y tienen un diseño vintage pero a la par que moderno mirar este reloj qué bonito con ese bisel bidireccional no le he quitado ni siquiera los plásticos pero está súper súper bien acabado veis los pulidos los satilados un grosor muy muy ajustado al tamaño de la caja 41 milímetros de tamaño de la caja ese cristal de zafiro también tenemos ahí la edición limitada esta es en este caso las 750 de 1964 lo veis en esta esfera plata que sería el spb 127 j1 en este caso sería el spb 131 j1 y por último el verde el spb 129 j1 que reloj más bonito este verde que reloj más bonito los que presentamos hoy son relojes que están increíbles porque valen menos de 900 euros estamos hablando de relojes de 875 euros en acero con el pv de negro relojes de caballero edición limitada 41 milímetros en brazalete acero también súper súper bien acabados con 100 metros de profundidad los tierres desplegables con doble pulsador me lo voy a probar para que veáis cómo queda en la muñeca este tamaño de 41 milímetros mirar que os haría que reloj más bonito más bien acabado con esa esfera que contaba los segundos los 60 segundos del crono la aguja que podíamos cronometrar con el cronógrafo ahí veis el made in japan todos los detalles de los diales un reloj muy muy especial muy bonito y que además trae el famoso mecanismo 6 r 35 que tan buen resultado está dando mirar este también en negro veis cómo hace la luz en la esfera es un reloj que podría valer mucho más en otra marca y que seiko vuelve a pegar un puñetazo en la mesa con este reloj tres agujas digno del coleccionismo un reloj automático y poco muchas o muy pocas piezas para todo el mundo recordar que una edición limitada de estas características de 1964 piezas son muy pocas para el mundo hay millones y millones y millones de seguidores de seiko así que si estáis esperando un reloj o teníais pensado comprar un reloj seiko edición especial una edición en limitada presas como es este caso creo que esta es una muy buena opción pero correr correr a las tiendas le voy a dar cuerda a este que no estaba en marcha y vemos cómo arranca y cómo empieza a latir ese reloj y bueno unos relojes muy pero que muy bonitos con una gran calidad precio nuevamente seiko dice mucho con este reloj y si bueno amigos me gustaría saber de estos tres relojes el plata el negro y el verde cuál os gusta más a mí la verdad que tengo un poco dividido el corazón no lo sé me gustan muchísimo los tres el verde es un tono muy muy especial queda muy bien con los diales mirad cómo refleja la luz es exquisito el negro quizá es algo así más sobrio y deportivo moderno no con el negro y con el plata hablaríamos de un reloj mucho mucho más vintage y bueno ahí se ven bien los luminiscentes que tenéis por dentro de la esfera bueno amigos decirme qué os opináis yo creo que me quedaría en este caso con este que tenemos aquí que es el plata un reloj completamente atemporal y que me encantaría tener en mi colección si me dejáis bueno amigos sin mucho más que decir por favor dejar vuestros comentarios aquí abajo si os ha gustado este reloj darle a like compartirlo y suscribiros a nuestro canal si tenéis cualquier duda también podéis acudir a nuestras boutiques de madrid y podéis entrar en www.nichols.es registraros que tenéis ofertas que tenéis toda la información sobre estos relojes y podéis ser los primeros en tenerlo recordar que ahora mismo estamos haciendo ofertas muy especiales en la que regalamos dinero por la compra de estos relojes sin mucho más que decir amigos hasta el próximo vídeo y larga vida la relojería nicols tv www.nichols.es nicols.es 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 nicol.es